La selección que hizo el presidente sanitarista, el GEI, el trabajo que el Ministerio de Salud ha venido desarrollando durante todos estos años y de los planetarios. Cada uno de nosotros, por esta iniciativa tan importante de promover la tendencia de la guerra popular prolongada, consideraban que había que fortalecer el trabajo entre el campesinado, consideraban que había que seguir trabajando en la parte sindical, en la parte comunitaria. ¿Ustedes recuerdan la lucha contra la dictadura?